El artefacto Si te enfrentas al viaje con los ojos abiertos, la tensión te abofetea en pleno rostro sin contemplaciones. Es difícil no sentir mariposas revoloteando en el estómago o acallar los gritos a través de los que la emoción cobra vida. Una niña de apenas 10 años nos confiesa necesitar sentir este vértigo para olvidar el agurrimiento de la vida cotidiana. La búsqueda de emociones impactantes puede además regularse a capricho. Este otro artilugio apodado La Máquina ondula todo su engranaje en un creciente vaivén combinado con una rotación sobre sí mismo salvando un desnivel de 180 grados. Dentro pareces un náufrago en medio de un oleaje infernal. Fuera, a tus pies, el paisaje verde de la casa de campo se riza, nos catapulta y no somos expulsados por la fuerza porque ya se encargan de amarrarnos cuidadosamente al inicio de tan singular travesía. Vómitos al viento son testigos de cómo el miedo se infiltra en los estómagos haciendo de las suyas. Parece un gigantesco muñeco diabólico dispuesto a jugar con la ansiedad hasta vencerla.